La verdad muy emocionado, no puedo hablar, ahora no caigo y venimos de aficionado hace un año, el año pasado competimos y la verdad muy emocionado, no tengo palabras. Es la segunda vez que están participando. Es la segunda vez y bueno, no lo tenía porque hay mucha gente muy buena, mucha trayectoria y no me la vine, no sé qué decir, estoy muy emocionado. ¿Algún secreto, algún ingrediente en especial para este locro que han preparado? Y lo que me llevó a hacer este locro fue a lo que me decidí jugarme, a lo que me gustó, el fuego, el ingrediente, fue las ganas y las ganas, las ganas que siempre tuve y la que me están llevando de a poco donde por suerte o por algo a donde estoy yendo. Acompañando también por su equipo, ¿no? ¿Familia? ¿La familia? No, estoy yo solamente con mis amigos acá, yo, mis familias están todas en resistencia, yo estoy acá por trabajo, estuve por trabajo y bueno, después me vine a la gastronomía y siempre aprendiendo, siempre tratando de hacerlo mejor. ¿Estás de acá de Saspeña nomás? Hace 13 años, sí, soy de Saspeña y empiezo a quedar ahora más. Muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias, muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, finalizando ya la premiación de este segundo encuentro de Locro Saspeñense con vecinos de nuestra comunidad, con más de 10 participantes inscriptos, con una concurrencia que realmente ha sido muy importante y muy interesante en un ambiente que se ha desarrollado en familia de la mejor manera, así que bueno, muy conformes con el resultado final que hemos obtenido en este certamen. Hemos tenido participantes de otras provincias también que han estado presentes. Sí, bueno, nos han visitado un equipo del municipio de Formosa que pidió hace un par de semanas para venir a estar, a sumarse, así que bueno, esta es una invitación que va más allá de los vecinos de nuestra ciudad, que es para toda nuestra región, así que bienvenidos a aquellos vecinos y amigos de otras localidades que quieran venir a participar o pasar un lindo fin de semana en nuestra ciudad, para nosotros un orgullo. Y acá estamos participando por primera vez, ya que el año pasado vinimos de visitante, hoy lo hacemos de concursante, y viendo todo este hermoso evento y esta fiesta que dan ganas de volver, porque es una hermosura lo que se está realizando y lo que está haciendo la gestión del Intendente Bruno Chipolini. Está muy hermoso, muy organizado y los participantes con sus hermosos locros. ¿Qué horas se han instalado aquí en el predio? Bueno, nosotros llegamos a las cuatro y media y monedita pasada, ¿sabes? Pero con toda la buena organización y los concursantes muy colaborativos, algunas cosas que faltaban, pero todos fuimos organizándonos y dándonos una mano a todos. ¿Algún secreto para el locro? Bueno, vos sabés que los secretos no se dicen, pero lo que sí te podemos cantar que los ingredientes que estábamos usando son morrón, cebolla, zanahoria, cuerito de chancho, patita, tripa gorda, carne, chorizo colorado, chorizo común y lo maíz. El amarillo amarillo y el poroto colorado y el secreto especial, que esperemos que dé resultado. Bien variado el locro. Sí, 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 gracias a Dios y bien espeso, que tenga, porque lo hacemos bien y con el zapallo que se derrita bien para que hermosamente quede espeso y con buen sabor. Y no lo hacemos tan salado, ¿por qué motivo? Porque pretendemos que la gente que sea hipertensa también lo pueda comer, no solo lo que comemos mucha sal. ¿De qué parte de Formosa vienen? Nosotros somos de Formosa Capital, pertenecemos a la elección de turismo de la municipalidad de ahí, bajo la gestión del ingeniero Jorge Joffre, que nos da siempre una oportunidad de salir y participar en lugares de otras provincias.